¿Cuál es su nombre, por favor? A usted, esos productos también le han quitado los quistes, ¿no? Los tumores. ¿Cómo así? ¿Estaba usted en tratamiento? Sí, estaba tratado, un mes. Un mes. ¿Antes qué es lo que tenía usted? Tumores. ¿Tumores? ¿En dónde tenía los tumores? En el pecho. Ahora ya no los tiene ya. Este es el tercer caso que tenemos ya de tumores. Otro también, aquí en el río Chillón. Igualito, una señora también le ha eliminado el cáncer que tenía en el útero. En el caso de usted, estaba con medicinas. Otra medicina del médico. ¿Le habían dicho que le van a operar? Pero ahora ayer no le van a operar ya, como están tomando estos productos. ¿Su nombre de usted cómo es? Teresa. ¿Teresa qué más? Caucho, como acaba. Caucho. Vamos a difundir esto para que la gente también siga consumiendo los productos de la línea Ángel Breña, que está ayudando mucho a oxigenar y contra el desarrollo de tumores, contra el desarrollo de cáncer, eso está ayudando mucho a las personas. Están dando grandes testimonios, mamita. Muchísimas gracias. ¿Me permite usted poner su fotito para que la gente sepa que están buenos los productos? Como ejemplo, ¿ya? Gracias, mamacita linda. Muy amable. Bendiciones. Siga consumiendo sus productos. Estamos con los productos de la línea de Ángel Breña, que está dando testimonios en cada lugar, como en el caso de la señora. Así es. Bueno, queremos agradecer y saludar a los amigos de todo el Perú, que estamos difundiendo los diferentes productos para bien de la salud, para casos de gastritis, artritis, osteoporosis. Son productos que van a desintoxicar y van a nutrir y regenerar el organismo. Estamos acá desde el mercado Yuli, que está pues en la entrada de Huachipa. El mercado Yuli, en el mayorista de pollos. También dejando testimonios los productos, así como el mercado también, el mercado mayorista de verduras de Santanita. Estamos también en el mercado Jorge Chávez de La Victoria. Estamos en el mercado mayorista de frutas, dando testimonios en las diferentes dolencias que le están ayudando a nuestros amigos, para casos de reumatismo, artritis, para casos de cáncer, también con testimonio que se están recuperando, que en algunos casos se está desapareciendo totalmente. Tenemos diferentes dolencias. Muchas gracias. Buenos días.